Hola, ¿cómo están chicos? Este es mi primer video grabando mi voz Bueno, no importa La cosa que le quería decir es que He querido subir videos, pero No sé qué pasa con la cámara y eso No puedo hacerlo, o sea, me dice que tenía no soportada Y como que, bueno, me pide legendaria No lo sé, pero Iba a hacer un montón de cosas, así que tengo que ver ese problema O si no, la serie se puede suponer Ya sé, es triste, pero No tengo culpa, es la cámara Ella es la culpable No lo sé, pero Quería hacer una animación, pero como la cámara no me funciona No lo puedo hacer Bueno, yo lo he visto, era el mensaje Espero que no se ponga desaccionada por esto Es que ya no tengo la culpa Es la cámara, no sé No sé si es mi teléfono o la aplicación, pero Intentaré arreglarlo, si no, yo los aviso Porque no sé Bueno, bye, me despido Bueno, bye, me despido ¡Gracias! Gracias.